Dice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, ven, provócame Provócame, ven, atrévete Provócame, aquí, acércate Provócame, aquí, te vélate Provócame, libérate de una vez Con el valor, enfréntate Provócame ¿Qué está, mi amor? ¡Eso! Las palmitas lo escucho ¡Hey! 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 No, 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 no. Llama si no quieres hablar Envías voces y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te roto atrás mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Dímelo, dímelo, dice Provócame Mujer, promócame, promócame A ver, atrévete, promócame A mí, acércate, promócame Aquí, de piel a piel, promócame Víbrate de una vez Desvalora, enfrentate Promócame ¿Dónde está la pala, mi gente? Descóndese en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Dímelo, provócame Ven, provócame, promócame Manito arriba, no, no Provócame Sin más, quizá, me provócame Provócame Aquí, de piel a piel, promócame Mujer, promócame Provócame A ver, atrévete Provócame A mí, acércate Provócame Aquí, de piel a piel, promócame Provócame 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 Líbrate de una vez De valor, empréstate Provócame Provócame Aquí está mi amor Muchas gracias Aplausos